Junio en el 13 Junio de PPT Es año de elecciones Y como no podía ser de otra forma Vuelve Jorge Lanata Junio de Juegos Ahora caigo Darío Barazzi llega con el programa éxito del mundo Preguntas, duelos y mucha diversión Ahora caigo Imagínate que te caiga Barazzi encima Junio de finales Pasaplatos famosos La gran final Vamos a conocer el primer ganador De esta riquísima competencia Junio en el 13 Un mes con millones en juego La mejor ficción Las tardes más divertidas Cuatro noticieros Para estar informado a toda hora Junio de tus programas favoritos Y con los estrenos Que estabas esperando Junio en el 13 Tu mejor elección